Hermanos, hermanas, nuestra zona de La Rica y en general la Novena Región es conocida en el mundo entero por la hermosura de sus paisajes pero lamentablemente en estos últimos días también nos hemos hecho famosos por algunos actos de violencia que han golpeado a nuestra zona. Son actos de violencia que atentan contra la vida de personas que tienen al igual que todos el derecho a vivir. Sin embargo, una violencia irracional ha hecho que se embute nuestra conciencia por esta muerte de personas que han sido atacadas. Yo quiero a través de este medio motivar a todos los que vivimos en esta zona a ser constructores de la paz. Que todos tengamos en nuestro corazón el deseo de realmente hacer una sociedad de hermanos. También llamo a todos los que están usando la violencia para alcanzar sus fines a que desistan de esos medios y al revés, justamente busquen un cierto diálogo de la paz. El fin no justifica los medios. El fin justo que se quiere alcanzar debe ser realizado a través de medios que sean también justos y que sean buenos. Por eso, si uno quiere resolver alguna injusticia del pasado o del presente lo puede recurrir a otras injusticias, a veces aún mayores. También pedir a todos los que tengan algún tipo de autoridad a que buscando caminos racionales, caminos que se atencan a la dignidad humana logren establecer en nuestra zona el Estado de Derecho en modo que todos podamos vivir tranquilos, vivir en paz. ¡Gracias!